EMAUS es un programa conducido por Joel Avaroa desde Baja California Sur y producido por Guadalupe Radio, en el que descubrirás la alegría de encontrarte con el Señor en tu diario caminar. El tema que empezamos el día de ayer es espectacular, espectacular. El tema es Dios nos transforma. Y yo se lo he dicho muchas veces a usted en este programa y perdón que se lo repita, pero es una gran verdad. Nosotros los católicos insistimos en quitarle el poder a Dios y uno de los poderes que le quitamos a Dios es el poder de transformarnos. ¡Ay, por favor! Hay que hacer oración por mi hijo para que el Señor le quite ese vicio. ¿Y qué respondemos? ¡No! ¡No! Dios no se lo va a quitar. Inmediatamente el diablo se apodera de nosotros para quitarle el poder a Dios. Nuestro Dios tiene el poder, amada hermana, amado hermano, para quitarnos cualquier tipo de vicio al instante. Hay gente que dice, no, que entra alcohólicos anónimos, no, ¿para qué va ese grupo de oración? Amada hermana, amado hermano, si usted no cree que Dios tiene el poder para transformar su vida, cambie de Dios y búsquese uno que sí transforme su vida al instante. Porque nuestro Dios es su promesa, es la promesa que Dios nos hace. Para eso, vámonos al libro de los romanos, por favor. Capítulo 12. Romanos 12. Ya encontró el libro de los romanos, recuerde que están en el Nuevo Testamento los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Sigue, Hechos a los apóstoles y luego romanos. Romanos capítulo 12. Vamos a empezar desde el 1 en adelante, pero nos interesa el 2. Amén. Amén. Romanos 12 del 1 en adelante. 1. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse a ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que debemos ofrecer. 2. Al que nos interesa. 2. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transformense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. 3. En virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no estimen más de lo que conviene. No, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque así como un solo cuerpo, como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, 5, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros. 6. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según de la medida de la fe. 7. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. 8. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparta sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí es donde me entra el síndrome del perro. Guau. Guau, 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 guau. Pero, Romanos 12, me fascina. Me fascina porque es una cachetadota con guante blanco para nosotros los católicos. El que tenga un don, que lo ponga a trabajar. ¿Qué don tiene usted? A usted le gusta cantar, cante para el Señor. Toque algún instrumento musical, toque un instrumento para el Señor. A usted le gusta leer, lea Palabra de Dios. A usted le gusta predicar, predique Palabra de Dios. Tiene usted la paciencia para enseñar a los niños de catecismo. Tiene usted la paciencia, o le gusta ser una persona muy ordenada, entra al equipo de liturgia para que tenga todo ordenado como la liturgia lo merece. ¿Tiene usted algún don? ¿Tiene algún talento? Es más, los que están por redes sociales, escríbanme aquí conmigo por Facebook o YouTube. Díganme, ¿qué don tienen? ¿Para qué son buenos? Voy a empezar a leer sus comentarios, por favor. ¿Para qué es buena usted, amadísima hermana? ¿Para qué es bueno? Le voy a leer. Dona María Ledesma dice, Que estén todos bien de salud. Verosalina, doy gracias a Dios por mi esposo, por mis hijos, por toda mi familia. Mireia Marlene, Justin Sánchez, cumple 19 años. Gloria al Señor, porque él ha sido bueno con él y le permite llegar a esta edad. Lo voy a anotar porque se me va a olvidar. Justin Sánchez, gloria al Señor. 19 años, gloria al Señor, porque él ha sido bueno. Mireia Marlene, Amelia Cabrera, bendiciones para mi esposo. Mauricio, para su trabajo con mi hijo. Que Dios los bendiga en este día. Amén. Verosalina, Dios los proteja, que no sea nada grave. Sandy Sánchez, bendiciones para todos. Gloria al Señor. María León, buenos días, Joel. Gracias. ¿Para qué es buena usted, amad hermana? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es buena usted? María León, buenos días, Joel. Gracias a Dios por este nuevo día especial, porque hoy cumple Dios mi hija, Francis. Cumple 32 años. Gloria al Señor. Francis, 32 años. Es una bebé todavía. Una plebe, iba a decir. Por acá se le dice plebe a los niños. Francis García, buenos días. Dice, sin sueño, pero aquí estoy. Librada, buenos días, Joel. Dice Amelia, Dios tiene el poder para transformar nuestras vidas, porque él es fiel. Él es bueno con nosotros, porque él nos ama. Amén, Amelia. ¿Para qué es buena usted? Dígame. Rocío Yasmín Esquivel. Soy buena para proclamar la palabra. Pues, a proclamar la palabra. Yo conozco a Rocío y lo hace, y lo hace muy bien. Villasana dice, Dios te bendiga. Igualmente, Villasana. Sandy Sánchez, le pido a Dios que oren por mí. Estoy pasando por una batalla, una prueba, una lucha. Sé que saldré victoriosa. Amén. Ana Nolasco, yo puedo tocar instrumentos. Dice, yo puedo tocar instrumentos por solo escuchar. ¿En qué tono tocas? En ese día estoy aprendiendo a tocar la guitarra y quiero... Perfecto, Anita. Pues, entonces hay que tocar instrumentos para el Señor, para bendecirlo. Alfredo Sánchez, buenos días, Joel. A mí me gusta cantar, pero no canto bien. ¿Qué puedo hacer? Alfredo, yo siempre digo, si te gusta cantar, pero no cantas, busca otra actividad que te salga bien. ¿Por qué? Porque el Señor merece lo mejor de nosotros. A mí me gusta hacer muchas cosas, pero si no soy bueno, no lo hago. Lo que tenemos que hacer, repito, es buscar para qué somos buenos, porque eso es la gracia del Señor. Y Meldafago haga el don de perseverancia y creer en las promesas de Dios. Pues a predicar, y Melda, a predicar sobre la constancia de Dios. Francisco Valdivia, buenos días. Bendecido martes, igualmente Francisco, para ti. ¿Para qué eres buena, hermana? ¿Para qué eres bueno? Porque eso, para lo que eres bueno, es un talento que Dios ha puesto en tu vida. Y hoy San Pablo dice, el que es bueno para predicar, predique. El que es bueno para cantar, que le cante a Dios. El que es bueno para interceder, que interceda. El que es bueno para orar, que ore. Pero no nos quedemos sin hacer nada, porque así es como dice Romanos 12.2. Y me encanta esta palabra de hoy. No tomen como modelo a este mundo. No le hagas caso a este mundo. Porque este mundo, lo primero que te va a decir es, no seas ridícula. No prediques. No seas ridículo. No prediques. Ay, si tú, vas a orar por los enfermos. ¡Qué ridículo! El mundo te va a decir que no le creas a Cristo. ¿Por qué? Porque el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso el mundo te va a pedir que lo dejes de hacer. Así de sencillo. Marugenia Porras. Me gusta escuchar a las personas. ¡Qué bendición tan grande! Hoy en día, Marugenia, la iglesia necesita de personas que le escuchen. Tú puedes escuchar a los demás. Ser un instrumento de Dios. Dora María Ledesma, un poquito de todo. Un poquito de todo. Pues hay que hacer un poquito de todo. Alfredo Sánchez, gracias Joel por tu consejo. Lo voy a poner en práctica. Mary Cristal, yo soy buena para dar y para motivar. Pues a motivar a los demás en el Señor. Sandy Sánchez, yo le canto al Señor. Pues a cantar con alegría, gloria al Señor. Porque así dice, repito. Así dice Romanos 12.2. Dice, no le hagan caso a este mundo. No lo tomen como modelo. Por el contrario. Todos los días, transformense interiormente. Renovando su mentalidad. A fin de que puedan discernir cuál es. La voluntad de Dios. Todos los días tú y yo tenemos que creer más que ayer. Tenemos que amar más que ayer. Tenemos que perdonar más que ayer. Hace un momentito un amigo me estaba escribiendo por WhatsApp. Antes de empezar el programa. Joel, ¿conoces a tal persona? Y le digo, sí, es mi amigo. Y me dice, pues no parece. Porque ayer hubo una reunión y habló muy mal de ti. Y le digo, pues mira qué padre. Qué bueno que estoy en su mente. Qué bueno que estoy en su boca. Empecemos a hacer a un lado lo que nos lastima. Y empecemos a ir hacia lo que dice el Señor. Transformemos nuestra mentalidad. Dora María Levesma, me gusta ayudar. Puedes ayudar entonces con todo. Librada Mercedes. Yo soy buena para enseñar a los niños y a los jóvenes. ¿Estás dando catecismo ya, Librada? ¿Estás dando pláticas de algo? Mary Cristal. Así es, tienes razón. Toda la razón del mundo. Dice, hoy el mundo es muy apartado de Dios. Y hablas de Dios y te miran como bicho raro. Gloria al Señor. Cuca Fernández, me gusta interceder por los hermanos. Pues a interceder, Cuquita. Es momento de empezar a hacer la parte que nos toca. Como dice San Pablo, dejémonos transformar y el Señor hará la parte que le toca. Para disfrutar de este programa completo, te invitamos a que descargues la aplicación de Guadalupe Radio. Te registres gratuitamente y descubras este y muchos programas más que seguramente te bendecirán.